Hola amigos de TechCetera, soy Navig y en este regreso a clases les vengo a hablar de una de las funcionalidades del ecosistema Apple que más me gusta AirDrop, esta no es una funcionalidad nueva, existe desde iOS 7 y macOS 10.7, también conocido como OS Xlion pero cada vez que le hacen un update se vuelve mejor, más útil y funciona para muchas más cosas AirDrop es un protocolo que usan los dispositivos de Apple para mandar inalámbricamente cualquier cosa, desde una imagen hasta un documento hasta un link y vengo a mostrarles tres ejemplos de como uso AirDrop en mi día a día Para empezar, el primer ejemplo que les voy a mostrar va a ser de mandar un link de un dispositivo a otro Son dos dispositivos de usuarios diferentes, entonces en este, en el iPad vamos a abrir este link y desde AirDrop podemos elegir mandárselo al iPhone Acá arriba nos va a aparecer AirDrop y si está prendiendo los otros dispositivos va a aparecer, entonces en este momento se lo vamos a mandar a Navig que es mi iPhone y acá me aparece que me quieren compartir este link y yo puedo abrirlo Ahora vamos a mandar una imagen desde el iPhone al iPad Yo voy a usar esta imagen de prueba, sin embargo puede ser una imagen cualquiera una imagen que haya tomado el tablero del salón de clases En este caso también yo elijo acá compartir y aquí en donde dice AirDrop me van a aparecer diferentes dispositivos Yo elijo y entonces le anuncia al iPad que van a compartir esto y él simplemente la abre y ya tiene la imagen Finalmente vamos a un ejemplo de como compartir un documento En este caso yo voy a compartir el documento de aquí de Pages o de otro sistema que les mostraremos más adelante que se llama Files al iPad Entonces yo entro al documento y aquí arriba pongo que lo quiero compartir y de la misma forma que en los anteriores acá va a aparecer en AirDrop la persona a la que yo se lo quiero compartir Mismo proceso para todos y en todos sirve igual de bien Y él ya tiene el documento automáticamente con todo lo que yo le haya hecho Pero este sistema es muy útil sobre todo cuando vamos a pasar archivos muy pesados de un dispositivo Apple a otro En este caso lo vamos a hacer de este MacBook Pro a mi teléfono Entonces elegimos el documento que vamos a pasar que en este caso son las cortinillas de nuestros videos de TechCetera Y vamos a elegir compartir, AirDrop Y en este caso les quiero mostrar una cosa de más En este momento no le voy a aparecer yo al computador Porque al yo entrar a mi Notification Center Yo acá arriba puedo elegir si tengo prendido, apagado o específicamente a quien le prendo el AirDrop En este caso yo digo se lo voy a prender a todo el mundo Y al prenderlo le aparezco al computador Y ya me puede mandar el video o cualquier archivo que me quiera mandar Y así con documentos o archivos muy pesados Como este video Yo puedo tenerlo en mi teléfono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!